Muy bien, hoy en Desayunos Informales para hablar de menopausia, sin límites, sin tabúes y sin miedos, recibimos con todo gusto a Ileana Da Silva, periodista y coordinadora por Uruguay de No Pausa, a Stephanie Ibiroga, Alma Martínez, ginecólogas, integrantes de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología, Ginecológica y Menopausia. Gracias por estar con nosotras, bienvenidas. Bienvenidas. Gracias, gracias por la invitación, es lindo estar de este lado. Bueno, si les parece, para seguir metiéndonos en el tema, vamos a repasar algunos números que realmente son muy claros en cuanto nos falta de hablar, de informarnos y entender que esto es una temática muy importante para las mujeres, pero para la sociedad es un conjunto. Por ejemplo, el primer punto que tenemos para compartir con ustedes, menos del 20% de los ginecólogos y las ginecólogas están enteradas, están entrenadas en la menopausia, o sea, tienen la información, las herramientas necesarias a la hora de la consulta. El 70% de las mujeres que buscan soluciones para la menopausia no reciben un tratamiento, el 70% de las mujeres. El 51% de las mujeres menopáusicas reconoce un impacto negativo en su estado de ánimo. En torno de uno de cada cuatro creen que ha impactado negativamente en su salud mental y también en su confianza, con la implicancia que tiene esto en su día a día y en el vínculo que tiene con su entorno. Tremendos son estos datos, ¿no? Que son internacionales, ¿no? No solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Bueno, uno de los objetivos de Nopausa es hacer un relevamiento de cuál es la situación de las mujeres en Uruguay. La idea es conformar un observatorio para, a partir de esos datos, también poder tomar decisiones y que sea un insumo también para generar políticas públicas focalizadas en esta etapa en la vida de las mujeres. Lo que veíamos hace un ratito es un adelanto de un documental con testimonios de mujeres reales, de mujeres que amablemente accedieron a contar su historia y que creo que es un buen punto de partida para generar conversación también, para poner sobre la agenda esta temática que involucra a muchas mujeres porque todas las mujeres vamos a dejar de menstruar. Entonces es necesario también focalizar, hablar también desde otro lugar. Se asocia mucho a la menopausia con una etapa, con una palabra despectiva, con una etapa, bueno, tenés que colgar los botines, o sea, hasta acá, hasta acá llegaste. Y nos parece que es interesante también, a través de los testimonios de las propias mujeres que cuentan sus vivencias, que cómo impacta en sus vidas, poder generar también el debate. Ahora, ¿cuánto puede llegar a cambiar la vida una mujer y sus vínculos y todo, no? Su vida en pareja y demás, tener las herramientas necesarias de saber qué le va a pasar y cómo enfrentar esos distintos temas. Pero más desde antes, de años antes de que llegue ese momento, ¿no? Sí, acá estoy con Stefi y con Alma, que ambas son las especialistas, las expertas, las ginecólogas, pero sin duda que esto tiene que ser un trabajo en conjunto, la mujer, con información y con especialistas que la ayuden a sobrellevar esta etapa de la mejor manera posible, que no lo viva en soledad, y sobre todo, aliviar los síntomas que para muchos hay solución. Igual es fuerte y es una pregunta quizás más para ella, ¿no? Recién Lu decía, el 20% de los especialistas están preparados para tocar el tema, como que parece un número demasiado chico, bajo, ¿no? Bueno, sí, primero agradecerles que poder estar acá hoy, mañana es el Día Mundial de la Menopausia, entonces para nosotros visibilizar estos temas es muy importante. Esos números impactan, lo que pasa es que la ginecología es una especialidad muy amplia que tiene muchas subespecialidades, ¿sí? Si bien nosotros desde la sociedad tenemos el objetivo de formar a la mayor cantidad de especialistas en el manejo del climaterio y la menopausia, porque no es solo del ginecólogo, también hay endocrinólogos, médicos internistas, pero es una subespecialidad no reconocida en nuestro país como una subespecialidad, la mayoría de nosotros tuvimos que formarnos por ahí, entonces es el objetivo de nuestra sociedad, que es una sociedad científica, ¿sí? Formar a los especialistas para que cada vez haya más, y nuestro segundo objetivo es darles las herramientas a las mujeres para que tengan la información y puedan consultar. Entonces, bueno, esos son como los objetivos que hoy tratamos de defender desde la sociedad. Siempre se ha hablado de esa etapa de la menopausia, como decíamos, y como hablaban algunos testimonios, de todo negativo. Parece que no va a pasar nada bueno después en esa etapa, ¿no? Y eso tiene que ver con cuando uno llega a un profesional, porque si uno dice, bueno, si voy a un profesional y me dice eso, digo, ¿qué puedo esperar de uno de saber hasta cuándo puedo saber, cómo me puedo informar, si no? Bueno, el tema es que nosotros desde la sociedad estamos tratando de que las pacientes consulten, ¿está? Y obviamente dándole todas las herramientas a los médicos de actualizarlos en que es una etapa en que hay cantidad de cosas para hacer en cuanto a los tratamientos que existen. Porque desafortunadamente hubo un estudio, un estudio del estudio WI en el año 2002, en el que generó una alarma mundial en el cual se relacionó al tratamiento hormonal con cáncer y sobre todo con cáncer de mama. Entonces, a partir de ahí fue la debacle. Y los médicos centramos en eso. Entonces, muchas pacientes venían a la consulta, tengo calores, bueno, bancátela, no hay nada para hacer. No, no. Hay cosas para hacer, hay cosas hormonales y hay cosas no hormonales para el tratamiento de lo que se llama el síndrome climatérico que tiene desde los calores, que son lo clásico, que más de un 70% de las mujeres lo padecen, pero también los cambios de carácter, la irritabilidad, el insomnio, la disminución de la libido, sequedad vaginal, ardor a nivel también de la vulva, predisposición a infecciones urinarias y a largo plazo la predisposición a osteoporosis y a patología cardiovascular que sobre todo este año está el tema de visibilizar la afectación cardiovascular que tiene el climaterio y sobre todo la posmenopausia. ¿A qué edad una mujer debería ir a su ginecólogo, a su médico de confianza y decir, bueno, ¿cómo empezamos a encarar lo que se viene? ¿Cuánto antes como prevención? Y desde siempre. Las mujeres deberíamos ir al ginecólogo una vez al año. Claro, pero digo ya enfocado en esta etapa de la vida. Bueno, lo que pasa es que hay una transición, no sabemos cuándo le va a tocar a cada mujer. La menopausia, por definición, es el último día de la menstruación, la última menstruación, y nosotros dijimos que una mujer tuvo la última menstruación cuando pasó un año sin menstruar. Hay una edad promedio, ¿no? La edad promedio de la menopausia es 52 años, depende de las poblaciones, pero en Uruguay 51, 52. Lo que pasa es que el climaterio, el síndrome climatérico, que son los síntomas y signos que la mujer va a tener peri a ese momento, que es la menopausia, algunos lo tienen 5 años antes, otros lo tienen 10, otros lo tienen 2 años antes, otros les puede durar 15 años después. Es bien variado. Pero nosotros, en diferentes etapas, podemos ir con 3, 4 preguntas, los especialistas, y diciendo, bueno, ¿cómo vienen tus ciclos menstruales? ¿Cómo venís de esto? Y quizás, en el control común de los 42, los 45, le hacemos 2 o 3 preguntitas que nos muestran que más o menos está empezando esa etapa. Claro. En cuanto al tema también de la alimentación, ¿hay alimentos adecuados también para ese periodo? Como todo en la vida, hay alimentos específicos. Retomar esto que decía Alma de la Sociedad Internacional de Menopausia, cada año pone un tema, y este año es la salud cardiovascular. Entonces, pensar en los alimentos más allá de los síntomas del climaterio en pro de la salud es bien importante. Vos decías que era como una etapa negativa el climaterio, uno piensa que ya llegó. En realidad, nosotros lo vemos como una ventana de oportunidad. Si nosotros diagnosticamos un síndrome climatérico, podemos hacer una cantidad de cosas para la mujer en pro, por ejemplo, de disminuir sus riesgos cardiovasculares. Las mujeres, la primera causa de muerte de la mujer es la cardiovascular, no es el cáncer de mamá, como lo dicen a nivel mundial. Es lo cardiovascular. Entonces, si nosotros vemos a una mujer en esta etapa, le adecuamos la dieta, el ejercicio, la vida, valoramos si precisa un tratamiento X o no, nosotros seguro que le estamos mejorando su salud cardiovascular y que es el objetivo mundial que está este año en la etapa de la Asociación Internacional. ¿Cuánto afecta a nivel anímico, esto que veíamos recién en los testimonios, el clásico, estas ováricas, estas insomortables, no tener... de repente que se vea afectada su relación de pareja por no entender lo que está pasando y ahí como sociedad también cuestionarnos, las cosas que decimos y cómo las decimos. Impacta dramáticamente pensar además que vamos a vivir por lo menos 30 años de nuestra vida en la postmenopausia. Es un montón, claro. Claro, que hay que tener en cuenta también que la expectativa de vida es otra. Claro. Entonces antes... Estás más joven y estás más vital. Estaba mucho más relacionado a la finitud, pero por los testimonios y a través de No Pausa, que es esta organización que lo que busca es visibilizar la menopausia y el climaterio, también aportar información a las mujeres porque acá creo que es fundamental más allá de lo que nos puedan aportar los expertos, también hay una cuestión individual de tomar las riendas y de informarte para tomar decisiones sobre tu cuerpo. Yo creo que ahí está el punto. Son como 34 síntomas, quizás más, menos, pero nosotros lo que decimos siempre es que el síntoma 35 es la desinformación. Si vos no tenés las herramientas, seguramente te podés quedar con esto. Bueno, no sé qué me pasa, tengo cambios de humor, me bajó el deseo sexual y no me animo a hablarlo con mi pareja. Y acá es súper importante cómo los hombres también, cómo nuestras parejas varones acompañan este proceso. Es fundamental también que se involucren y que entiendan porque son de un apoyo fundamental. las parejas varones, mujeres, los hijos y los entornos laborales también. Porque muchas veces de repente llega una compañera que la pasó mal la noche anterior porque no pudo dormir, porque tuvo una noche de insomnio, de calor, que se levantó, que fue, hasta que incluso se tuvo que bañar para poder soportar. Entonces me parece que hay mucho de lo que se puede hacer desde lo individual y también no vivirlo en soledad y bancártela. En cuanto a los tratamientos que hay para la menopausa, ¿hay algunos riesgos puntuales? Bueno, en la medicina todos los tratamientos uno tiene que encontrar el balance entre el beneficio y el riesgo. El estudio que nombraba Alma recién fue un estudio que nos marcó mucho, pero 22 años casi después nos dimos cuenta que en realidad era un estudio que estaba mal hecho y que los riesgos que se mostraron en ese estudio hoy no son así. ¿Por qué? Porque la medicina ha avanzado y tenemos mejores medicamentos, más adaptables a cada paciente. Tenemos una variedad enorme de medicamentos, entonces yo diría que, no sé, casi que la totalidad de los síntomas del climaterio tienen una solución. Algunos con un medicamento que es hormonal, otros con un medicamento que no es hormonal y otros con una cantidad de cambios que también los médicos tenemos que estar informados desde la dieta, el ejercicio, una cantidad de cosas que tenemos que adaptar en las mujeres, los hábitos, la mujer que fuma y llega a su menopausa tiene mucho más chance de tener los sofocos que la que no fuma. Entonces, si nosotros actuamos en consecuencia, en realidad tratamientos para los síntomas del climatérico tenemos un montón. Siempre en el balance de beneficio-riesgo de cada paciente, no es lo mismo una paciente que tiene unas patologías de base que la que no tiene nada. Eso pasa siempre. Entonces, lo que decimos que hay que, no podría decirle este es el tratamiento, ¿no? Hay un tratamiento para cada mujer que hay que adaptarlo conociendo cómo fue su historia de vida, qué es lo que le afecta la calidad. Ella viene preocupada por el deseo sexual y lo que más le preocupa son los sofocos, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que ver... Capaz que no afecta del mismo modo cada uno. Exacto, ¿cuál es el síntoma que le afecta la calidad de vida para buscar la solución a ese síntoma y esa afectación de la calidad de vida? Otras mujeres te dicen, tengo calores, pero la verdad, no me molestan. Bueno, entonces, quizás eso no es un problema, pero hay otras que te vienen pidiendo ayuda porque no pueden trabajar, dormir de los sofocos. Entonces, ahí hay que adaptarlo. Bien. Iliana, contanos de este micro documental que se va a estar presentando mañana. Mañana a las seis y media en el MUBI, en la sala MUBI de Nuevo Centro vamos a estar lanzando el documental Hablemos de Menopausia sin miedos, sin tabúes, sin límites. El objetivo es visibilizar esta etapa a través de estos testimonios. Son 11 mujeres que nos cuentan cómo transitan esta etapa en sus vidas. Son testimonios de la comunidad de No Pausa, mujeres que accedieron a contar sus historias. Vamos a tener también un panel de expertas en la previa de la proyección del documental porque también nos parece importante generar conversación. Están abiertas todavía las inscripciones. ¿Se puede ir a ver el documental? Sí, es totalmente gratuito. Las entradas gratuitas se tienen que inscribir. Lo buscan en las redes de No Pausa o en mis redes. Queremos llenar la sala. Estamos ahí a nada. Creo que quedan unos pocos cupos. Pero el objetivo es que este sea un disparador para nosotros es muy importante. También invitamos autoridades porque obviamente que también interpela y interpela incluso a los médicos porque bueno, en este caso tenemos dos profesionales que están comprometidas, formadas, pero no todos los médicos como explicábamos están formados en climaterio. Entonces muchas veces las mujeres acuden y se encuentran con un médico que no está actualizado y le dicen bueno, no, la verdad no tengo ninguna solución, bancátela y nosotros lo que siempre decimos es si recibís eso como respuesta busca otro especialista. Para aquellos que de repente no puedan ir mañana pero quieran investigar un poco más sobre esta organización de No Pausa. Nos encuentran en No Pausa tanto en Instagram como en Twitter, estamos en todas las redes sociales, me pueden seguir también a través de mi cuenta, tenemos una página que se llama nopausa.com ahí es una plataforma donde pueden acceder a mucha información. Y Liana, Stephanie, Alba, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Nos vamos a...